¿Qué es la fiesta de la Estela Alpina? Y el maestro Franco Ferrara, con la voz inigualable e inimaginable de Alessandra Ruggero, que pronto se nos va a Italia a concursar por lo que ha obtenido acá, allá en Milán. Por lo tanto, queremos disfrutar con usted, agradecerle a Estela Alpina por habernos recibido y esperamos corresponder con estos elementos que le estamos dando para que vuelvan a recordar los momentos tan lindos que hemos pasado. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, hoy nos acompaña acá el maestro Franco Ferrara y tenemos también el privilegio de que nos acompañe la cantante, que es un artista, que es un artista, que fue seleccionada para el Festival Internacional de Milán, que dentro de poquitos días se va a llevar a cabo! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Vamos a disfrutar del hermoso almuerzo para celebrar el día de amigos, con amigos, con amigos muy queridos, para divertirnos todas las tardes. ¡Aplausos! 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 ¡Cantamos, ánimo, francés! ¡Cantamos! 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 ¡Qué linda esa vuelta! ¡Me encantó y se ronda! ¡Muy bien las chicas! ¡Cantamos! 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 Un abrazo, un abrazo, un beso. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. 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 Un abrazo, un abrazo. 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 que está aquí filmando para que les quede un recuerdo de todo esto agradecemos muchísimo y pedimos a ustedes con fuerte aplauso a los jóvenes que nos vamos a hacer un agradecido para la participación vamos a enfrentar la palabra gracias a todos gracias a todos con nuestro fuerte aplauso que los tienen muy bien agradecido gracias a todos queremos comunicarle que si alguien desea comprar un incidental de este libro lo puede hacer no tiene más que pedirlo rara es simple no 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 la in y la y 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 Pero la, la, saca la briseña ¡Todo junto, sí! ¡Gloripa! ¡Gloripa!